En este lugar, ubicado sobre la calle 10 con carrera 19 en plena avenida Los Cortijos, el pasado 21 de agosto, el hijo del reconocido cajero de la música vallenata Rodolfo Castilla recibió una brutal golpiza que según lo manifestado por poco le cuesta la vida a manos de un sujeto que según la víctima está bajo detención domiciliaria. Quiero denunciar la persona que me agredió llegando yo a un sitio donde están departiendo varias amistades mías en la ciudad de aquí de Valledupar ubicada en la calle 12 con carrera 17, ahí llego a tomarme una michelada de soda con un amigo y pues estando ahí llego y saludo a varias personas que están ahí entre esas una de las personas que es la que me agrede, esa persona, la persona quien está acompañándolo a él que es una muchacha, una mujer de él, él llega, ella llega, se para, va al baño y abandona el bolso de él y pues yo como amigo de él, yo llego y yo tomo el bolso, si me entiende salgo normal porque yo no estoy tomando licor, él si está tomando entonces él llega y se va por la parte de atrás de la calle 12, de la carrera 17 por el restaurante El Totumazo de donde venden los sancochos y él me dice que siga un poquitico más hacia allá entonces cuando él llega, él llega con un, con una botella cuando se está acercando casi donde mí, él explota la botella y es donde yo alcanzo a correr alcanzo a correr y corrí, corrí bastante y vine a llegar acá a la avenida 19 a donde sucedieron los hechos en toda la carrera 19 Simón Bolívar con calle 10 junto al semáforo junto al semáforo, una semana, una cuadra antes del semáforo a donde se encuentran ubicados un carro de perros y de comida rápida ahí ya el carro de perros ya había cerrado el servicio y ya los dos muchachos que quedaban estaban ya organizando para guardar el carro de perros caliente entonces ellos fueron los que llamaron a la ambulancia para que me vinieran a socorrer ¿Por qué lo agrede a esta persona? Bueno, pues tengo por entendido es una persona que tiene una buena amistad conmigo y pues no entiendo la razón el por qué él toma esa esa actitud conmigo de coger ese pico de botella y de, mire, de hacerme todo esto O sea, usted conoce a la persona que lo agredió Claro que lo conozco, claro que lo conozco lo conozco perfectamente es Guillermo Andrés Araméndiz Bayona él fue el que me agredió a mí él fue el que me agredió ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué ha pasado con las autoridades? ¿Lo capturaron? Ya tiene su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación Lamentamos de verdad que en Valledupar se den actos de intolerancia como el que se dio en donde una persona toma la determinación sin mediar palabras sin haber un acto contrario de violencia pica una botella persigue de manera inane a un ser humano y le propina heridas a la altura del cuello a la altura de la cabeza le destroza sus dedos esa es una situación que de verdad se lamenta en la ciudad de Valledupar cuando estamos pidiendo que todos vivamos en paz Asumimos esa responsabilidad toda vez de que la Fiscalía General de la Nación cuando atiende ya en el acto de denuncia al señor Cirino Eduardo Castilla toma la determinación de hacer una admisión de denuncia por el delito de lesiones personales cosa que no comparte este bufete jurídico toda vez que las heridas la intensidad con la que fue atacado el señor Cirino Andrés Castilla Jiménez Cirino Eduardo Castilla Jiménez no podrían determinar una lesión sino una tentativa de homicidio vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la idea de tratar de modificar la conducta con el examen de medicina legal ya mi cliente fue a medicina legal mi cliente tiene que someterse a una o dos o tres cirugías plásticas para poder volver a la normalidad cosa que voy a dudar por la intensidad de las heridas fue una situación bastante desagradable los testigos que estuvieron presentes indican que esa persona el señor Guillermo Andrés Aramendi Bayona atacó de manera fuerte agresiva con determinación de muerte al señor Cirino Eduardo Castilla eso es un proceso que ya está en marcha nos ha dicho nuestro cliente que esta persona tiene conocimiento de que es una persona que está en detención domiciliaria también lamentamos la fragilidad del aparato judicial en ese sentido del INPEC que una persona que tenga una detención domiciliaria esté en un sitio público consumiendo licor también vamos a ahondar dentro de esa investigación para poder brindarle a nuestro cliente toda la asesoría que se requiere en este caso el mesón de alejo desayunos y almuerzos almuerzos criollos acompañados de arroz con coco arroz blanco o arroz de fideo patacones ensaladas frijoles sopa y agua de panela especialidad chivo en salsa whatsapp 302-342-3615 calle 17 número 7a-69 web